Seguimos en el mantenimiento del monumento en contra de la opresión acá en Cirobe, Cali, Colombia. En este momento estamos tratando de tapar otro agujero acá en el monumento en contra de la opresión. Y es el agujero que queda de la parte de atrás de las piernas de la familia Castañeda. Ayer se le hizo esta parte, se tapó este agujero. Dulas se metió allá y ancló la malla y se pudo hacerse trabajo el día de ayer. Hoy estaremos tapando este otro agujero que está, Dulas ahí está tapándolo. Y se le echará la mezcla y después ya comenzamos a lijar para rezanar para que el jueves con los estudiantes de la Universidad del Valle y los alemanes pintemos el monumento. En este siglo de cirugía, en el monumento en contra de la opresión, está la Fundación Nueva Luz. Sí, lo de cirugía, en el monumento en contra de la opresión. Segundo día de restauración con Dulas y la Fundación Nueva Luz. ¿Te vas a dar otro agujito? ¿Te paso más mezcla? No, me vas a dar hoy. ¿Más mezcla? Sí, me vas a dar hoy. Suéltelo. ¿Ah? No, no. Tienes grisos. Hálo aquí porque esto le va a pasar. Échale por aquí, por esta grieta, porque eso le va a ponerlo. Ah, bueno. Entonces, ¿qué? Aquí derecha va una cosa. ¿Cómo va el agujero? A ver, maestro, yo lo miro. Pero ya... Claro, el carito es un poco porque había un cuento ahí. Ajá. ¿Y le vas a echar acá en el de ayer? Ah, sí. como una... hay que echarle una capita una alizadita no? pero primero hay que echarle agua porque como hay que pasar con mucha importancia como estamos a la verga del escalero si tenemos que tenerla en la mano de Lleras y las industrias 26 de septiembre de 2017 segundo día de restauración del monumento en contra de la opresión acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica si ya la paso ajá si acá está, acá está ya le eché, ya repelle un poquito faltan los otros agujeros el jueves el jueves estamos haciendo una luz con Douglas a la cabeza está restaurando el monumento dándole mantenimiento el monumento histórico de Siloé ajá si falta el Kepis falta el Kepis no? allá en la punta del gorro el Kepis ah el Kepis está partido allá hay que echarle ahí en la punta del lado derecho ahí en la punta del lado derecho ahí tiene un hueco acá en la punta del ahí te montas encima y ya veo este Siloé este Siloé es el Ciro Nación no hay luz para el mundo entero restaurando el monumento y en contra de la opresión acá este Siloé es el Ciro Nación no hay luz para el mundo entero hay un monumento en contra de la opresión con discusiones en la comunidad pues hay que nunca está de acuerdo con las cosas pero hay que entender a la comunidad porque a veces no entiende la dinámica de la memoria histórica abajito tiene una abajito tu mano allá así pero más arriba, encima de la gorra no, más abajo de la mano por ahí para allá no, la otra bájala si, ahí, te vas para allá si, si, si así, eso, eso por ahí le echas eso este es Siloé de Ciro y Fundación Nueva Luz y la memoria histórica de Siloé en este proceso hasta vara ofrecen pero es que vamos a hacer es la comunidad la que a veces no entiende se le explicó de qué se trataba y a veces la gente cree que uno está ganando plata con esto la Fundación Nueva Luz no le gana un peso todo lo invierte y Douglas no está cobrando nada por hacer el trabajo pero bueno es parte del trabajo y parte del esfuerzo de mantener la memoria histórica del territorio ahí es donde está la la berraquera y está el cuy del asunto la razón de ser sí la razón de ser de estos eventos que mantienen pues la memoria histórica del territorio hace 59 años cumple este año el monumento empotrado 60 años el próximo año y todavía no lo han derribado este es Siloé de Ciro y Fundación Nueva Luz para el mundo entero restaurando el monumento en contra de la oposición acá en Tierra Blanca Siloé de Cali Colombia la comunidad debe entender hay que hacer un esfuerzo para contar un poco la historia y que la gente conozca esto el jueves lo haremos con los estudiantes de la Universidad del Valle y a la vez con la gente de la comunidad y los niños vamos a repintar un poco el monumento pero más que eso simbólicamente es contar la historia mantener la memoria histórica del territorio si hay tiran roca pero la idea es que no abran los huecos para que se mantenga no se queja el monumento manteniendo la memoria histórica de Siloé con el monumento en contra de la oposición que fue empotrado en diciembre de 1958 esculpido por el maestro Castañeda y con autoridad del maestro Arturo Alape y los estudiantes del IPC la fundación ha sido en el 2008 dio 5 millones de pesos al maestro Castañeda para restaurar ese es un monumento esa es la cabeza de un general latinoamericano el caso de Colombia Rojas Pinilla en ese tiempo Pérez Jiménez en Venezuela Perón en Argentina Batista en Cuba Buenas Buenas Rastornal de lo monumento en contra de la policía está la fundación Nueva Luz y con la ayuda de Douglas un miliciano que colaboró mucho con la parte artística es un pintor, también es escultor sí a la cabeza ahí y la del niño también no ahí es la pierna también mira, ahí un huequito ahí es donde tocaste eso mira el monumento en cuanto a la presión está en la restauración por parte de Douglas y la Fundación Nueva Luz vamos a ir con el marlac� chicas no no En el brazo de acá hay una grieta, ¿no? Douglas, al lado de donde está en la mano del lado de acá. En este brazo de acá. Luego de pasear al lado de acá. ¡Suscríbete al canal!